Primera palabra Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen Llegados al lugar llamado Calvario lo crucificaron allí junto con los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda Jesús decía Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen Se repartieron sus vestidos echándolos a suertes Hermanos queridos Las palabras de Cristo son para nosotros la expresión de su corazón El mismo Señor dijo De lo que abunda el corazón Habla la boca Y por eso cada una de las siete palabras que vamos a meditar Debemos mirarla no solamente como cosas que fueron dichas Sino como expresiones de su corazón Era Él Era lo profundo de su alma La que se derramaba en cada una de esas palabras La primera tomada del Evangelio según San Lucas Nos permite asomarnos Al corazón intercesor de Cristo Literalmente interceder lo que significa es ponerse en medio Se cuenta por ejemplo de San Martín de Porres Que alguna vez por las calles de Lima se encontró dos personas que estaban peleando Con bastante agresividad San Martín Quería detener esa violencia Y trató de hablarles pero no le escuchaban Entonces él se metió entre los que estaban peleando Lamentablemente se ganó unos cuantos golpes Pero al ver a quien estaban golpeando Es decir a este religioso Arrepentidos le pidieron disculpas Y la pelea cesó Esa es una imagen muy muy gráfica De lo que es la intercesión Interceder es ponerse en la mitad Interceder es hablar en favor de otro Y es impresionante Ver a Cristo intercediendo por sus propios verdugos Es impresionante pero hay precedentes En esta ocasión las reflexiones que he preparado con la ayuda de Dios Son todas de extracción bíblica Porque hay un pensamiento de los padres de la iglesia Que a mí me enamora Y es la idea de que la encarnación Aunque sucedió de modo perfecto en las entrañas de María La encarnación venía sucediendo Uno de los padres por ejemplo dice Que Dios fue acostumbrando a los hombres A su voz Es la encarnación como un proceso Como un camino Y por eso Quiero abocar con ustedes Tres grandes intercesores Porque repito Nuestro propósito En esta ocasión Y en este sermón Es leer las siete palabras de Cristo A la luz De la Biblia A la luz de las mismas Personas y textos Que eran familiares Para sus apóstoles Y que eran de alguna manera El universo mental humano de Cristo Recordemos aquí a Moisés El libro de los números Por ejemplo Nos cuenta varios momentos difíciles De intercesión de Moisés El pueblo murmuró contra Dios Murmuró ¿Para qué nos sacaste de Egipto? No había suficientes tumbas En Egipto Algunos incluso decían Nombremos un jefe Y nos devolvemos Se quejaban de todo Entonces Para hacerlo recapacitar Dios se vale de todo ¿No? Pues apareció una plaga De serpientes Esto está en el capítulo Número 21 Del libro de los números Y empezó la gente A ser mordida Por serpientes Y empezó a morir Habían murmurado Contra Dios Y contra Moisés Pero Moisés Intercedió Aunque él En ese momento Era un enemigo De ellos Y Dios Le dio instrucciones Para que cesara La plaga De serpientes Esas instrucciones Consistieron Básicamente En hacer una serpiente De bronce Ponerla en un estandarte Pero ¿Sabes lo que Quiero destacar? Que Moisés Intercedió Por los que no Lo amaban Por los que Lo detestaban Ejemplos Semejantes Encontramos En Jeremías Jeremías Se volvió Odioso Para la gente Hay una expresión Que solo está En el libro De Jeremías Terror En torno Esa expresión Solo está Ahí Ahí es donde Uno debería Saber hebreo Para saber Cómo se dice Eso en hebreo Porque Sé que la expresión Pertenece Solo a Jeremías Y con esa expresión Esa expresión Jeremías Manifiesta Su desconcierto Su frustración Porque por todas partes Lo atacaban Ricos y pobres Nobles y plebeyos Sacerdotes y laicos Todos lo atacaban Por eso Él decía Esa expresión Pero fue tan Intensa La intercesión De Jeremías Que luego El libro De Daniel También vamos a decir Algo sobre Daniel El libro De Daniel Trae esta frase Bellísima Que se ha incorporado En la liturgia De las horas Este es el que Ama a sus hermanos El que ora Mucho por su pueblo Esa expresión La tiene el libro De Daniel Y la dice Refiriéndose al profeta Jeremías El que ama A sus hermanos El que ora Mucho por su pueblo Y luego el mismo Daniel Presenta también Su intercesión La podemos encontrar Por ejemplo En el capítulo Segundo De ese libro Lo más hermoso De esa oración De intercesión En Daniel Es el reconocimiento Humilde Hemos pecado Nosotros Y nuestros padres Hemos sido Una nación rebelde Palabras semejantes Están también En el libro De Baruc Entonces Podríamos citar Más ejemplos Pero yo creo Que estos nos muestran Que hay toda una Tradición De intercesión En hombres Como Moisés Como Jeremías Como Daniel Cierro esta Primera reflexión Recordando Recordando el motivo De la intercesión Porque claro La idea es que Nosotros aprendamos A interceder Y hay veces Que uno no quiere Interceder El motivo De la intercesión Aparece bellamente Expresado En el caso De Moisés En un momento En un momento dado Moisés Siente que Dios Está Airado Hasta el Límite Y Moisés Siente que Dios le dice Voy a acabar Con este Pueblo Y es muy Simpático Si me perdonan Esa palabra Es muy simpático Ese pasaje Porque Dios Le dice A Moisés Creo que Es la única Vez En la Biblia Dios le dice A Moisés Ese pueblo Que tú Sacaste Le dice A Moisés Como expresando La suma Ira De Dios Y entonces Moisés Le responde A Dios No El pueblo Que tú Sacaste Y le da Este argumento Para interceder Señor Si esto Fracasa Esto ya es Traducción Mía Si esto Fracasa Donde va A quedar Tu gloria Literalmente Lo que dice Es Van a decir Los otros Pueblos Con mala Idea Lo sacó De Egipto O sea Que la Razón De la Intercesión Es el Amor Por la Gloria Divina Y esto Es algo Muy interesante Porque Cuando nosotros Intercedemos Por las Personas Normalmente Somos Pobres En el Amor Porque La Mayor Parte De Nosotros Lo digo Porque Me ha Pasado Intercedemos Por estos Dos Motivos Que son Muy Deficientes O Porque La Persona Me Fastidia Y Me Duele Tal vez O Porque Veo Que Está Sufriendo La Persona Esos Motivos No Son Malos Que Yo Me Sienta Incómodo Fastidiado Puede Ser Natural Y Que Yo Quiera Algo Bueno Para La Persona Es Natural Pero El Gran Motivo Para Interceder No Es Que Yo Estoy Incomodo El Gran Motivo Para Interceder No Es Que La Persona Está Sufriendo El Gran Motivo Para Interceder Es Porque Va A Crecer Tu Gloria Para Que Crezca Tu Gloria Ese Es El Motivo Para Interceder Me Recuerda Esa Oración Tan Bella De Santa Catalina Cuando Le Dice A Dios Suplicando Por Tantos Pecadores De Su Tiempo Señor Será Mayor Tu Gloria Si Se Convierten También Ellos Y No Solo Yo Esa Esa La Razón Para Interceder Que Dios Sea Más Conocido Que Dios Se Luzca Que Dios Sea Más Amado Más Alabado El Señor Infunde En Cada Uno De Nosotros Ese Espíritu De Intercesión Que Ya Estuvo En Grandes Profetas Como Moisés Como Jeremías Como Daniel Y Que Dios Su Fruto Más Precioso En Jesucristo Amén